¡Wow! ¡Una muñeca! Y ella tiene dos muñequitas. Tiene otra. ¡Wow! ¡Una tiene dos muñequitas acá! Creo que está muy bien. Porque a ella le dio dos muñequitas. No, esa dice Carolina. Había otra. ¿Enseña a qué te salió a vos? ¿Enseña a qué te salió? ¡Una Barbie! ¡Ay! ¡Ay!